¡Aquí está! ¡Adrás! ¡Adrás! ¡Ese es tuyo, Tanque! Con el piso mía, ¿eh? ¡Toma! Con el piso mía, ¿eh? Si, 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 la gano, la gano, la gano Tapamos, tapamos el arco Va Botanque Mete cuerpo Botanque dale arriba Llegate, llegate, llegate Bien, bien, bien Al medio ahí, pedile el dash Al medio, al medio, levantala Te llega, te llega Ay, la conmiche Vale, vale, sigue, sigue, vamos Mete cuerpo Tanque Tiene cruzada Tiene cruzada, tiene que ser estable Vamos Tanque, vamos Tanque, viene Seguro, seguro Tranquilo, tranquilo, tranquilo No, no, no Acá, acá tenía que sacar Vámonas, vámonas, aseguramos la bolcha ¿No, no, 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 alla ¡Vamos! ¡Vamos, cómo pasa, mierda! Sigue, 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 sigue Allá, 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 Allá ¿Está bien el taque? Bien, bien, bien ¡Vamos! ¡Argana, argana, argana! ¡Mándalo, mandalo otra vez!